Pasión Cristal, Jessy Ventura, ustedes están hechos de lástima. ¿Por qué es eso? Lástima. Así como los quiere la gente, por lástima. Ya les dieron que se pase a la final, ¿no? Órale. Ajá. Pero, o sea, no se sientan mucho por ganar a los oficiales. Los oficiales, por favor. Pasión, Jessy, los negociantes. Van a acabar con ustedes fácil y sencillo, una vez más. Vamos por ese campeonato de pared. Un día más en la oficina y dejen de causar lástima, porque ustedes viven de la lástima. Y nosotros vivimos del negocio. El infierno de la vecindad. Somos el puro negocio. Y por aquí, por aquí andan los negociantes. Y miren, solamente les voy a dar este mensaje. Ya han caído, ya han caído las mejores parejas con nosotros. Así que, así que teníamos entendido por ahí. Que nos vamos a ver este próximo 6 de diciembre. Y vamos a demostrar que en las Yotas, que en las Yotas vivimos con todo. Y somos lo mejor que hay. Y somos lo mejor que en las Yotas vivimos con todo. Y somos lo mejor que en las Yotas vivimos con todo. Y somos lo mejor que en las Yotas vivimos con todo. Y somos lo mejor que en las Yotas vivimos con todos. porque de mi chile, a lo que sentar, somos el puro negocio. Fuera de acá, no quedan muy gallitos, no quedan muy gallitos. ¡José! 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 ¡José, ellos! Mira el tercero, tú solamente te has hecho de puro bla 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 pero aquí arriba de grape con hechos cabrón, con hechos, y también tú, que lo pan dejo, no han participado en este canal. así que lo único fue levantarte el rating porque tu canal nada más no ven tres personas y con el negocio monetizarte cabrón y siquiera que hagas que hagas van a tener y la lucha más en cuenta la van a vivir con el negocio eh hola que tal amigos pues estamos nuevamente en otro video para el canal si de la casa de la chata chicos y pues la verdad que tenemos a igual bueno tenemos que visitar a dos personitas dos personajes por ahí nos dijeron que repitiéramos una entrevista con él pero ahora también este se incluye alguien más se va a incluir alguien más así que acompáñennos para que vean estamos ahorita en el vestidor de la arena neocalpa previo a una gran función de lucha libre que va a haber el día de hoy así que síganos hola chicos gracias gracias ya se está poniendo latísima si porque ya estamos a salir acá está mi mamá que me chifló por acá dijeron que por acá estaba ay hay que buscarla hola ay aquí chicos es la parte de donde se nos va a hacer entrevista para grabar a ver ahorita vamos a ver donde está ah si quieren un lugar oscuro para que estemos más cómodos vamos a buscar algo al fresero a ver sigamos por acá vamos a ver les hago una prueba rapidito yo estaba haciendo una prueba de como se hacen las grabaciones si se ve si vamos para acá bien si chicos vengan vamos no me tienes que estarás fuera no tú crees esta es la parte por donde ya esperamos de luchar si acá están a ver están ligando chau Miren a dónde venimos a encontrar estos personajes. No pierden el tiempo. De verdad que no pierden el tiempo. Pero vamos a ver quién es. ¿Ahora qué? ¡Ay, señoritas! ¡Señoras! ¡Ajá, ella! ¡Fue mi mano! ¡Fue mi mano! ¿Ah, capalache? ¿A Monterrey o qué? Venimos a proponerle negocios. Venimos a hacer negocios con ellos. ¡Ah, proponerle negocios! No, no, no. ¿Quién era en la entrevista? ¿Entrevista? ¿Otra vez entrevista? Mira, espérate. Te presento al amigo. Te presento al amigo, mira. ¿Dienen que el joven? No, ¿qué haces? Un besito. Ahorita no lo puedo besar como... ¿Cómo no? Mira, ¿cómo no? Eso se puede. Ahorita no lo puedo besar como es porque... Pues estamos ahorita... Oye, pero yo vi un contra donde dijo que tú eras como su obsesión. Yo vi un contra. Pero ahorita no se puede... Fácil. La musa de sus chaquetas. Sí. Fácil, ¿vemos? Sí. ¿Cuántas le dedicas? ¿Cuántas le dedicas? Unas cuatro a la semana. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, tiene gruesa! ¿Y la mano? ¿Y la mano? ¿Y la mano? ¿Y la mano? También la mano, ¿eh? Que bonito que se lleven así. Pero bueno, ahí se las encargo. Sí, claro, claro. Pero ven, ven, ven. Un besito antes de que se vayan. No, no, no. Oye, si de aquel lado, mira. De aquel lado, mira. ¿Un beso? ¡Qué delicia! ¡Ah, dirajé muy adicto! Sí, ¿a quién se excitó? Gracias. Nuestro querido mijama de Más Luchas. ¡Qué bonito! Oye, este, mucha gente le encantó el video que... Bueno, terminamos entrevistada nosotros. No te voy a votar si así. Entonces, la gente nos pidió segunda parte. Y bueno, ahora sí ya está con su mujer, con el demonio infernal. Y bueno, aquí venimos a hacer negocios con ellos. Para que nos acepten en su facción. ¿Qué nos van a preguntar, la neta? Cosas bonitas. ¿Cocantes o cosas...? La neta, la neta. La neta. Es que luego es Dona Revira y termina preguntando. ¿Ves qué miedo? Aquí no. Y eso es lo que la gente quiere. Ok, tú dínos una cosa. A ver, a ver. A ver, a ver. Dínos una cosa. Vamos a sentarnos aquí. A ver, aquí nos podemos sentar. Sí, vamos. Mira, mira. ¡Ay, como en la secundaria! A ver, cuéntenos si ustedes han tenido sexo en el vestido. En un vestido, no una arena, no cualquiera. No digan arenas, porque ¿qué van a pensar? No, calpan no. Ay, si ya nos quemó la lebris. Es que... A ver, a ver, a ver. ¿En un vestido? ¿En un vestido? Bueno, fácil. En un lugar público. Público. Sí. Público si también yo. Yo he tenido sexo en un lugar público para que lo voy a negar. Ahora. ¿Y también? ¿Lo conozco un chedor? Sí. Sí, sí. ¡Qué bonito! Y muy rico. Y dime si no pasa de que cuando... Estás ahí con el pendiente de que te vayan a encontrar o algo. ¿Sabes qué es? La adrenalina del momento. Ajá, está padre esto. Es que es un juego. Yo así. ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué?! ¿Cómo? 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 ¿Cómo fue tan buena para poder? ¡Ay, ay, ay! ¡Apúrate! Pero rápido. ¡Apúrate, porfa! Pero rápido, ¿por qué? Sí, rápido, rápido, porque viene la parte. ¡Lleva! Ok. ¡Ay, qué horror, man! Es que es un atapú. No, chicos, todo es juego, no soy atapú. ¡Qué oso! Pero bueno, ¿y han tenido novios luchadores? Me imagino. Sí, yo sí. No importa, que es famoso, no famoso. No, 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 no es famoso, pero sí. Pero sí han tenido novios luchadores. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡El papi bebé! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué qué? A ver, cuéntanos esa. No, ese era un novio que tenía mi vida, o sea, pero no. ¿Pero era luchador? Era luchador. Eso sí, este, llegó a vivir conmigo dos años. Ok, ¿lo mantenías? No. ¿Lo mantenía? ¿Te mantenía? No. ¡Surtida! ¡Pero surtida! Ah, sí lo mantendrías. Sí. Ya está declarado, ya está el primer negocio. ¡Ay, mi mamá! Pero que el depósito llegue, papi. Sí, es que, ¿sabe qué? ¿Te hago la preferencia? ¡Ay, cuéntate de aquí! A ver, cambio, 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 sí, cambalache. Está el shoto, ¿no? Sí, cambalache. ¿Tú me vas a depositar? Sí, mi amor, también. ¡Ah, bien! Pero el bicho... Que no se da cuenta de saldazo. Sí te va a depositar, pero el bicho. ¿Qué quieres que no te lo maneje? No te lo maneje. Te va a depositar lo que quieres que nos COVIDice. Y no, que feo casa, no hay todo. ¡Qué oso! A ver, bueno, ya pregúntenos. ¿Han sido activos alguna vez o inter? ¿Activos o inter? Así hemos sido mani... Mani... ¿No que te digo eso? Activo no es de Tinder ni de eso, ¿eh? No, 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 no. ¡Ah, yo sí! Sí, sí, está bien. No, sí nos hemos comentado de una que otra aventurilla. ¿Tú te has aventado alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Con un gay o no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No, güey! No, nunca, güey, todavía no. Pasión, pasión cristal no es mujer, ¿eh? ¿Qué? ¡Cállate culero! Yo pensé que su clínica era de este tamaño. ¡Ay! No, pero sí. ¡Ay, ya va! Así es, güey. ¿Y sus labios están así bien? Ten cuidado, pero no. Ten cuidado porque esta los voltea. ¿Ah, sí? ¿De qué? Yo todavía estoy criada a la antigua. ¿Ah, y a la antigua? Yo, no, yo vi un video tuyo. ¡Uy! No, no, no. ¡Muy! Al grupo. ¿A dónde? ¡Uy! Hace tiempo antes de... ¿Pero video de qué? ¡Ay, sexual! ¡Ay, qué horror! ¿En serio? No, la dama, uff. Fue cuando se me perdió el teléfono. Sí, exacto. La dama traía unos videos. Jesús de Veracruz, ¿eh? ¿En serio? No, papi. Tú enfermo y yo somos niños al lado de la dama. Uy, me parece que es muy maníaco. No crean eso. No, era fácil, fácil. Un Monterrey. Para los que no saben, es montaña. Muchos. Muchos. Este, muchachos con la dama. ¿Sí? Eso, hija. Están enamorando. ¡Yo no! ¡Yo no! No, 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 cierto no, cierto no, cierto no. No, sí, sí, es muy maníaca la pasión. Eso es el jefe, mi respeto. Sí. El jefe es mi respeto, es muy maníaca el jefe. Sí, sí, sí. Hay muchos los que... Ay, sí. No le vayas a sacar cáncer de mama. No, no lo sé. No, no lo sé. Pendejo el teléfono, el teléfono se encuramos y... Ay, no, chico, la verdad que estoy así como un poco nerviosa. A ver, a ver, escucha, escucha. Y, no, espérame, a ver. ¿Y entre ustedes han compartido un barrio? Ay, no, chico, por favor. A ver, a ver, a ver. Es que es una pregunta que se debe de hacer y obviamente todos sabemos que sí, por favor. Bueno, no, te voy a decir, hay un código entre nosotros. Ay, ahora hay código, ¿sabes? Sí, sí, hay un código entre nosotros. De la conexión política, el código... Si ella, por sí, tuvo a su novio y ya no está con él, o sea, yo no me lo voy a... No, 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 no. No, 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 no. O sea, un aficionado, un chacal, un detalle como Fly Warrior. Mira, a mi muchacha, se lo han comido las dos. Se lo han comido a los dos. No, ella es que, ¿sabes qué? No, a él. No es sexo casual. Pero sí se han comido a los dos. Es sexo casual que se nos ha pasado que nos hemos comido al mismo hombre. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Pero lo sabemos. Ajá. O si sabemos, nos hacemos así de la vista gorda. ¿Qué falta, fíjate? Ya, de Fly Warrior no estén hablando. ¿No se va a hablar? ¿No se va a hablar bien? Papi, ¿es maniaquito, enfermito? Sí, sí. Pero está hermosa. Chicas, está hermosa. Que la vuelva como ellos. Está así. Por ende de fuego. Nosotros no somos así. Sí, sí, sí. Ay, perdón. ¡Egua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Ay, Dios mío! Está chato a la vez. Ya han tenido como que uno se aferra más. Ya han tenido como algún problema con algún promotor. Que de repente también tenga... ¡Ey! Del virus no estén hablando. ¡Virus! ¡Corte a! A ver. A ver, espérame. Le pones ahí, por favor. ¡Corte a! ¡Pasa, virus! ¡Eres virus! ¡Eres virus! ¡Virus! Es el marido de Jessy. Yo estoy aquí un momentito. Oye. Dinos una cosa. ¿Y quién? ¿Qué chingas o qué? Sí, tu patrón. Órale. Dinos una cosa. Dinos una cosa. Dinos una cosa. Dinos una cosa. ¿Pasión cristal? Oye, sí. A los dos. ¡A los dos! ¡A los dos! ¿Te gustó, mi amor, virus? Me gustas tú, mi amor. No, 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 no. Mira. ¿Le hacían feo, virus? Mira. ¿Cómo no discrimina al virus? A ver, no. No estoy discriminando a nadie. ¡Como es güero! Sí, como él es güero. ¿Le hacían feo, virus? No, tampoco. ¿O a su patrón, Jorge? A Jorge. ¿O el otro patrón? No, a su patrón. ¿Tu patrón, Jorge? ¿Sí saben quién es Jorge? ¿El otro patrón? ¿El otro patrón? Sí. ¿A Jorge o a virus? ¿A virus? ¿Porque se te va con el cambio? Espera. ¿De hecho? Pásale, pásale, virus. Pásale, virus. Pásale, virus. Pásale. Ya, ya. Ya, ya pasaron tus cinco minutos. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tranquilo. ¿Hay algo? Espérame. No, no, no. Hay algo. Es que antes de que tú llegaras a la arena. Espérame. Espérame. Antes de que tú llegaras a la arena. Las damas llegaron. Y mi compa fue a sanitizar exactamente en ese momento el vestidor. Tardó 45 minutos del joven. Espérate. No fueron. Oye. ¿Cuántos fueron? 50 minutos. Oye, eso no es maratón. No mames. Mira. Y llegó subiéndose el cierre y que no sé qué. Acomodándose la bragueta. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? No, no fue conmigo. ¿Cómo anda? Es que si no fue con ella. Está chata. ¿Cómo anda? Anda bien, señor. Mi respeto para el jefe. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera, espera, espera. Ahora. Jessy. Opacia. Son dos algas muy difíciles. Pero dime, dime. No, no, no. Una. 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 Una o dos. Una o dos. Es mentira, dos. Dilo de broma, tío. Señores, está concretado un chacal en la mesa de Aucalpa. Ay, Dios mío. En la mesa de Aucalpa. En la mesa de Aucalpa. En la mesa de Aucalpa. Mañana pones. Mañana pones. Qué bárbaro. ¿Han tenido algún problema con algún promotor que tenga su misma preferencia? No. Sí. Ok. Ok. No te vamos a despedir nombres. No te vamos a despedir nombres. Pero... Incluso hubo una empresa que nunca nos tomaron en cuenta por ser... Nombre de la empresa. O sea, el demasiado. O sea, el demasiado. No. No. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. A ver. Espérate. ¿Por qué? Causa... No, espera, espera. Causa, motivo o razón... Mayate. Un mayate. Por la cual... Demasiado no apareció en ese video donde... Ese video famoso de la bota que le sacabas. De Chala. Ajá, ese. ¿Por qué? O sea, porque salió este Dulce Garderia de la empresa de Aucalpa. Salió Casandro. Salió Casandro. Y por qué? Todos los exóticos de... Pero demasiado exótico. Yo enseño algo. Y por qué no salió demasiado. Pero demasiado exótico. Eso no fue requerido. Ah. Ok. Ok. ¿Y por qué no salió mis gaviotas? Mis gaviotas porque tampoco fue requerido. No salió mis gaviotas. Ay mi chavolona vayas. Ay cómo eres. A ver. Siempre ustedes terminan volteándolas todas. Bueno. Sí. O sea, no le... No le... No le... No le quería. O sea, no le quería. No le quería. ¿Cómo ando? Bien también, muy bien, y chicas, la verdad que este hombre, muchas chicas me han mandado mensajes que quieren estar contigo en este momento. Monterrey. Acariciando, chicas. Ah, sí, uno de los comentarios también que dijeron ahí. Estás bien chulo. Ay, si yo fuera gay yo me aventaba el fresero. No, que no seas gay. No, que no seas gay. Mira, papi. La tarjeta se manda. Claro. Si que hay el depósito, el pájaro es tuyo. Funcionamos. Si usted pone el depósito, ya sea en Oxxo, en alguna cuenta bancaria, que lleguen las dos tarjetas que van a aparecer aquí, en pantalla, aquí. Usted nada más manda su... Así es, compa, manda tarjeta para los huevos, compa. Manda su recibo y va a recibir Monterrey. Y va a recibir pájaro. Sí, chico. A lo bestia. Ay, 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 para que tengan su... Ay, 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 ay. Chiles. Ok. Chiles. Sí, chico. Ay, muy chiles. Ok. Sí, te amo, ya, chúpala. Te amo, te amo, chúpala. Sí, te amo, te amo. No, no, no. Tiene chico que ahorro cuando va. Ay, señor, no me dice que es muy bien. No, no. Eres la peor, eres tú. Acachota tú. A ver, y ahora, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero si puede calentar. Bueno, que caliente. En el ambiente, ¿quién ha sido tu mejor? Ajá, el mejor palo. No me digas a mí por qué van a pensar. Te omito. No digas tu nombre porque... Yo no cuento porque nosotros... El mejor palo. Nada más di en qué empresa perteneces. Independiente. Ok. Ay, no, pues... No, el mío, pues, era... Cuando estaba juntada. Pero, ¿con quién estaba juntada? Ah, pero un chico, pero... ¿Cómo se llama? No, 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 dije del ambiente. Del ambiente. Ah, no, de aquí. Sí, de la mente, pero no es conocido. Pero, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se va a darles dos minutos de coma. Sí, ayúdalo, ya. Ay, no es que no te quedara... ¿Cómo se llama? Ay, ya, Jessica Ventura. ¿Cómo? ¿Cómo se viene a entrenar aquí? ¿Cómo se viene a entrenar aquí? ¿Cómo se viene a entrenar aquí? ¿Cómo se llama? Bueno, pero tú dijiste que lo volteaste, ¿no? El calcetín se lo volteaste. Ah, bien, ¿eh? No, se viene a entrenar. Pero, ¿cómo dices tú? Tú no te cierras, ¿eh? Ay, yo no me cierro a nada, chicos. Oye, pero no mames. Oye, pero hay que escondérselo, ¿no? Oye, hay que escondérselo. Ay, ya, ya. No he salido a trabajar, chicos. O trae un camellón, trae un camellón. Y no tengo nubes, como dice la pasión. ¿No? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¿En qué pinche momento cambiamos de tema ya esos huevos? A ver, ahora les toco a ustedes. Va, venga, las leemos. Chicos, a ver, escucha. Cabe decir que la pregunta va a ir ida y vuelta. Es la misma pregunta. Chicos, ¿alguna vez le han dado el beso negro a ustedes? ¿Y le han disfrutado así que le hicieron los... Un lavador de cazuelas. Un lavador de cazuelas, ¿sí? Sí, cómo no, una vez sí, sí. ¿Y qué sintieron? Es diferente, ¿estuvo bien? Sí, no tengo un pedo, ¿eh? Yo me acoplo. No, te da un pedo, te escupo ahí, guapa la coche. ¿Por qué? Porque vamos a estar privada ahí. Para enfermos, enfermos. Aquí están enfermos. Ya sos puerquesa, ¿no? Ay, yo no sé. ¿Y ella ya es enferma? Tú eres enferma. A ver, a ver, se conocen cosas muy trilladas, o sea, donde tú le puedes decir algo de que ella es también pinche enferma. ¡Claro! ¿Sí? Dime una cosa. A ver, ¿quién es la más enferma? ¿Pasión cristal o ella es yelentura? ¿O pasión en sus tiempos mozos? No, la pasión es... No, no, no. ¿Qué tal? No, no, yo ya lo dije. Espérame, espérame. Es que ella es la maestra de las maníacas. Yo vi ese teléfono perdido. Bueno, está bien. Yo vi ese teléfono perdido, y Jesús de Veracruz. O sea, no, güey. Exvideos te quedaba corto, güey. Y toda la... O sea, Tabasco te quedaba chico. Y vaya que Tabasco es un edén, dijera a nuestro presidente. Vamos a Tabasco. A ver, ¿Tampico ha probado Yesy Ventura hombres? Tampico, sí. Claro. ¿Caner Barragán? No, ahí no, el Caner. ¿Pero es dama? ¿Caner Barragán es dama? No, yo lo conocí con nosotros. Pero es dama, ¿no? La verdad no sé, mi amor. ¿Qué se ve que es dama? Pues, Caner, si eres dama, ya sal. Deja tus cosas, ni muchachito. Ya sal. Hasta Tampico le mando un ver. Es que Tampico tiene muchas cosas. Mucho mayate. Tiene mucho mayate. No, tiene mucha gente de... Tiene muchos mapaches. No, mucha gente de clóset. Mucho mayate. Mucha gente de clóset que luego tiene miedo y está reprimido. ¿Caner Barragán? Ahí no, el Cane está shot. ¿Sí? No, a ver. ¿Qué han dicho? Le voy a decir, le voy a decir. Tenemos un grupo en WhatsApp. Donde Caner Barragán a todos los luchadores los adula, les da para arriba. Eso quiere decir que es un miembro. Hay alguien, ¿no? A los luchadores. Hay alguien, ¿no? A las mujeres no las adula. A los puros hombres. ¿Qué me dan ustedes a entender? Pues que... Porque yo soy maniaco. Mira el trabajo de los luchadores. Ah, ok. Así como Pasión Cristal admiraba en esos videos que yo miré. Yo admiro el trabajo de ustedes. Yo admiro mucho el trabajo de ustedes. Ay, pasión. Yo los felicito a un lugar oscuro. Ya, pasión. Con muchas necesidades. Y me hinco a sus pies para darle... Y así se cierra el video. Bueno, chicos, ya... En serio. Invitan a la gente que nos sigan en sus redes sociales. ¿Qué viene para los negociantes? ¿Qué cosa puede esperar la gente de ustedes? No sé. Les voy a decir algo y les voy a decir muy bien esto. Nosotros esperamos a los traumas en la siguiente etapa de los amenazos de pareja. Pero, te voy a pedir algo. Te voy a decir que son realmente luchadores. Y den la campanada. Lo que los queremos enfrentar. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que en este ambiente el género exótico se ha puesto muy en alto porque ya no es lo mismo de antes, ¿no? Ya ha cambiado mucho ese modelo de los exóticos del beso y... Y perdón por así decirlo, pero se escucha muy fuerte. Y la jotería, ¿no? Entonces creo que los exóticos, tanto ustedes como muchos compañeros, han cambiado ese pinche personaje y ese modelo de ser luchador exótico a ser un luchador profesional donde, por ejemplo, hemos enfrentado a ellos, los hemos enfrentado y son demasiado fuertes. Son demasiado... pegan demasiado fuerte y dejan la jotería a un lado. Y eso me encanta, güey, porque entonces ya no sé si... Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, perdón. Ok, ok, ok. Fresero, me estaban quemando el cuello, güey. Ok. Oye, no, la verdad que... No, pero eso... Espera, Jessica. Jessica, chica de la madre. Perdón, qué imprudente. Entonces, eso es lo chido de que cambiaron el equipo del exótico, del luchador exótico de un tiempo a la fecha. Y encantados de enfrentarlos en pareja. Me encantaría que... No en el ring. No en el ring. No en el ring. Nosotros no. O sea, en el ring. No, pero... Nosotros vamos a dejarlo. Nosotros vamos a dar lo mejor. Nos esperamos en la siguiente etapa. Claro que sí, vamos a pasar. Este, por allá nos vemos. ¿Vamos a pasar ya todos? ¿Ya? ¿Los cuatro? Bueno, son aparte. Papi, que me tenga que ir. Yo también nos vamos. Vamos. Adiós, adiós. Recuerden suscribirse. Sí, sí, sí. Recuerden suscribirse. Ah, ven, ven la campanita. Actívala y dale para arriba. Y la manita. Y la manita, denle like. Sí, denle like. Sí, denle like. Vente, vente. Gracias. Bueno, ¿qué creen? Hoy me tocó acompañar a Jessy porque hoy tiene aquí un evento. Estamos en Tepito. Se está celebrando el primer aniversario luctuoso del Dr. Caronte. Entonces, vamos a ver qué cosa es todo lo que acontece. No lo sé. Se está celebrando. ¡Gracias!